Hemos venido a pasar el fin de semana a este maravilloso hotel. Hay varios edificios que forman parte de este complejo hotelero. Algunos son casas completas, otros apartamentos. Y nosotros estamos en este edificio de aquí, que es una especie de casa con habitaciones, en una de las habitaciones. Pero mira, os vamos a enseñar un poco más. Mirad qué guapo, ¿eh? Aquí tenemos este río gallego, con este pequeño cenador debajo, que en verano tiene que ser... Ahora no, ahora hace un frío, pero en verano tiene que ser asombroso. Y eso de ahí es la parte de los apartamentos. Es como si fuera un pequeño pueblo, pero hecho complejo hotelero. Aquí tenemos un edificio común, donde tenemos nosotros la habitación. Y mira, Graciela está ya mágicamente asentada, ¿no? Y aquí podemos encender la chimenea. Tenemos la televisión ahí, por si queremos ver la tele. Y aquí, que es lo que me llamó a mí la atención, tenemos un minibar completo, en donde nos podemos servir lo que queremos. Pasada. Mirad qué pasada, ¿eh? Un mini salón aquí. La cama. Yo me fijo mucho en la cama. Las almohadas, ¿eh? Las almohadas que sean así cómodas. Mirad qué guapo, ¿eh? Es un bajo cubierta. Y el baño. Las toallas bien colocaditas con corazón, bueno, ideal el sitio. Os lo aconsejamos.